¡Bienvenido a Puerto Rico Amparello! Hola, gracias a ustedes. Para mí es un placer estar aquí saludándolo en nombre del Pachá, en nombre de Janeiro Matos y todo el equipo de Que Hacemos Mega 97.9, la emisora número uno en el mundo. ¡Bienvenido a Puerto Rico Amparello! El minuto de Ricky. El negro de chocolate. Manero Matos, felicidades por mantenerte, por más de dos décadas, tres décadas en la radio, en el corazón de cada hispano. ¿Algo tiene que decir para los jóvenes que quieran ser como tú? Nada malo, que hay que trabajar, hay que coger esto en serio, convertir esta seriedad de trabajo y disfrutársela para mantenerse porque es un negocio muy cambiante. Aquí estoy con mi hermano El Pachá. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Gozando con Janeiro Matos, el juqueo todas las tardes de 3 a 7 en la mega. Y ¡Viva Puerto Rico! ¡Puerto Rico se levanta! ¡Lo mejor de Nueva York! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!